Música Nosotros pues antes sufrimos un poco porque antes nos vamos en el pueblo a comprar verduras, pero no organas, solo con química, no tiene vitamina, ahorita ya la compramos, solo sacamos en el huerto. Antes nosotros no teníamos huertos como está ahorita. Antes nosotros nos vamos a ir todavía en Guzpantán a comprar las verduras y las hierbas. Música Una de las mayores contribuciones que ha hecho el proyecto de huertos sería el de mejorar la nutrición de los participantes del proyecto, enfocado a niños, porque de cierta forma con la implementación de huertos se logra diversificar la alimentación. Y realmente este proyecto también vino a enseñar nuevas cosas a la gente. A nivel de Giché es el único comunidad que ha sido beneficiado con este proyecto. La gente ha logrado tener lo que tiene en la mano ahorita con su participación, entrega, dedicación y la aplicación lo que les enseña. Estamos trabajando con una, si le podemos llamar una cantera de gente que está viendo los cambios que pueden generar en sus familias, ¿verdad? Y creemos que los niños son más fáciles de poder cambiarles los hábitos. Estamos convencidos y estamos comprometidos como hábitat a seguir dando un acompañamiento más de lejos, pero un acompañamiento a las comunidades. Y también poder implementar este tipo de proyectos en otras comunidades que necesitan este tipo de apoyo. Música Música